El FC-24 para Nintendo Switch está pronto a salir, así es, no sabes si comprarlo en físico o digital, no, mejor físico, no, mejor digital, no, mejor físico, no, no, mejor digital, ¿qué hago? Este video te puede ayudar a decidir, el FC-24 en físico tendrá un costo de 59.99 para la Nintendo Switch, así es, lo informa eSport, tanto en tiendas como Amazon, en digital su precio de salida será el mismo que en la eShot 59.99, la diferencia está en que sí. Haces la reserva del juego en digital, tendrás un descuento del 10% en el precio, que sacando las cuentas son como unos 53 dólares más o menos, y lo podrás disfrutar desde el 29 de septiembre que es su salida. En físico no solo podremos tenerlo en la mano, también tocarlo, además de tocarlo obviamente, sino que las 26 GB que trae el juego del FC-24 vendrán integradas las 26 GB dentro del cartucho y no necesitaremos ninguna descarga adicional. Solo ponemos el cartucho y a jugar, crack. Todo lo contrario en digital que tendremos que tener un espacio libre de 26 GB, ya que la memoria de la Nintendo Switch, si tienes una Nintendo Switch normal o una Lite, a diferencia de la OLED que trae 64, pues, de las 32 GB que trae la normal y la Lite, te van a quedar 6 GB adicionales. Prácticamente podrás tener un juego ahí, uno que otro juego pequeño y nada más, no te va a alcanzar para más. Tendrás que comprar una micro SD si quieres tener muchos más juegos. También si lo compras en físico tienes la posibilidad de que si no te gustó el juego puedes venderlo. O si te gustó y ya salió el FC-25 el siguiente año, puedes venderlo para comprarte dicho juego. Cosa que no podemos hacer con la versión digital, no puedes venderlo. Si no te gustó, no puedes hacer nada más que borrarlo o tenerlo en la biblioteca de juegos que no te gustan. Pero si tú eres un coleccionista y tienes todos los FIFA legados del FIFA 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y quieres coleccionar el FC-24, también tenerlo en tu estantería de juegos de suite, es más obvio que la opción en físico es para ti. Pero si no quieres coleccionar y te molesta cambiar de cartucho a cada rato para cambiar el juego, una buena opción es en digital. Espero que te haya gustado el video crack, dejes caer tu like obviamente que es totalmente gratis y suscribiste al canal si te gusta Nintendo Switch y te gusta el fútbol ya que este canal trata mucho sobre el FIFA. En este año que viene o en este mes que viene se da el FC-24 para Nintendo Switch así que suscríbete al canal, deja tu like, así que chau chau. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Maquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! Te doy toda la razón, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol!